Están llamando la atención los casos de muerte por COVID-19. Cada vez nos enteramos que algún conocido, algún familiar desafortunadamente ha resultado infectado y otros más quienes han perdido la vida y están desafortunados. Pues ante este incremento de defunciones, hasta el momento no se ha detectado que funerarias estén abusando de los costos. El titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa, reconoció que ningún negocio de este giro se está aprovechando de la situación. Es decir, que el servicio lo están prestando con normalidad. Para evitar un escenario complejo, desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Gobernación Estatal acordó con los dueños de las funerarias y sobre todo con las que cuentan con horno de cremación, que respeten las tarifas. No tenemos reporte de abusos de funerarias. Previo a que esto tuviera un creciente índice de número de casos, se estableció comunicación por parte de la Secretaría de Gobernación con las funerarias y con las funerarias que tuvieran hornos crematorios para que no hubiera abusos en los costos.